¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hablar de Gabi y vamos a hablar de Azde. La verdad es que dos temas interesantes hoy en las noticias del Barça. Venga, vamos a ello. Vemos conocidas y aquí, ¿no? En Asturias, en esta casa, otro setup. Pero bueno, yo creo que está bien. Espero que se me escuche un poquito mejor. Y vamos a hablar de Gabi porque contábamos estos días que el Chelsea está apretando muy fuerte por él. Que el Chelsea lo quiere, que el Chelsea, vamos, quiere a este jugador sí o sí. Y que ahora también el Bayern de Múnich. El Bayern se interesa en Gabi. El Bayern está muy interesado en él. Dicen que el club alemán está muy dispuesto a ofrecerle un gran contrato al jugador si se queda libre. El Barça está seguro de que podrá inscribirlo y no quiere escuchar ofertas. Claro, aquí hay una cosa que está clara. Chelsea, Bayern, los equipos que lo quieren, solamente lo quieren si queda completamente libre. ¿Por qué? Porque saben que si él es inscrito, si él continúa en el Barcelona, es imposible que el Barça lo pueda vender. Imposible. El Barça estoy seguro que no lo vende ni por 100 millones. Estoy convencido de ello. Convencido. Por lo cual, la única opción que tienen es que sepas que si quedas completamente libre, nosotros te pagamos una cantidad muy alta. Una cantidad enorme. Pero esto es lógico. Es decir, que al final, equipos como Chelsea, Bayern, estén interesados en un jugador como él, es algo lógico. Después dicen que está sobrevalorado, que Gabi no es para tanto. Bueno, pues para no ser para tanto, mirad los equipos que están dispuestos. Es muy bueno, tiene 18 años, es un niño. Y con solo 18 años, el nivel que se está dando, el rendimiento, la experiencia que ya tiene tanto con la selección como con el Barcelona, es increíble. A veces siempre como que perdemos un poco la perspectiva de lo que es la realidad. Y es que muchos enormes futbolistas en la historia con 18 años no eran nada. Con 18 años lo normal no es tener este rendimiento. ¿Que tiene mucho que mejorar? Por supuesto que sí, muchísimo. Pero él, también Pedro y tal, es algo lógico. Pues que tiene 18 años y a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Que la gente le está ahí, no, es que tiene que dar más. Lo normal es que Gabi alcance un nivel mucho más alto a los 23, 24 años. Con 18, bastante que hace. Bastante. Es increíble. Y ahora bien, sobre el tema de que puede quedar completamente libre, esto es una realidad. El miedo está ahí. Pero bueno, en el Barcelona creen que van a poder inscribirlo. El Barça lo que transmite es que mucha calma. Que estén todo el mundo súper tranquilos porque van a poder inscribirlo. A ver, yo creo sinceramente que sí que lo van a hacer. Me parece imposible que el Barça no sea capaz. Me parece imposible que el Barça deje escapar completamente libre a un futbolista como un Gabi. Me parece algo imposible. Yo creo que es un culebrón que al final es normal porque la pequeña opción de que esto pase está ahí. El Barça tiene que bajar 200 millones. Pero supongo que el Barça sepa cosas que nosotros no. De las ventas que van a hacer, de los contratos que pueden bajar. Y sobre todo, y vuelvo a recalcarlo otra vez, lo más importante. El jugador se quiere quedar. Gabi se quiere quedar. Y eso es lo más importante. Porque si Gabi tuviese dudas... No sé qué hacer. Ahí sí tienes tú que decir cuidado. Pero Gabi se quiere quedar. Que se ha reunido con el Chelsea es normal. Repito, el agente tiene que buscar lo mejor para él. Y tiene que tener un plan B por si acaso el Barça no puede inscribirlo. Es lógico. Es lógico. Pero vamos, yo de momento no tengo ningún miedo. Es normal que equipos como Bayern o Chelsea lo quieran. Es algo lógico. Es algo normal. Y yo sinceramente mantendría un poco de mucha calma con esto. Y no volverse locos aquí. Vamos a hablar de Afde. Futbolista que está salido en Osasuna. Que a mí me encanta. Que hizo un vídeo creo que hace una semana diciendo que debe volver al Barcelona para quedarse. ¿Vale? El regresar, regresará seguro. Porque acaba su sesión y tal. Vale. Pero la gran duda que tiene ahora el Barcelona es qué hacer con él. Hay muchas dudas. Dicen, el Barça quiere que el marroquí realice la pretemporada. Y su futuro dependerá de las necesidades deportivas y económicas. Claro. A ver. Xavi Hernández sí que lo quiere. Es un jugador que le gusta y tal. En el club un poco más de lo mismo. Pero claro. Hay unas necesidades. Y sobre todo estamos muy mal económicamente. Entonces. Hay equipos de la Premier que dicen que están dispuestos a pagar una muy buena cantidad por él. Claro. Te viene un equipo con 20 millones, con 30 millones. Sabiendo que son 20 millones completamente limpios. Que estamos muy mal económicamente. Y es un dinero que nos ayuda muchísimo. Pero muchísimo. Muchísimo. Ahora bien. Yo creo que es un jugador con un desborde increíble. Un jugador con unas condiciones físicas extraordinarias. Que conoce la casa. Conoce el club perfectamente. Que ha demostrado que rinde al más alto nivel. Que ahora encima también tiene gol. Yo le daría una oportunidad. Yo le daría una oportunidad. Yo me lo daría toda la temporada que viene. Toda. Toda la temporada que viene. Porque. Y si lo vende. Sí. Por 20 millones. Por 30 millones. Que repito. Sería una venta que yo entendería económicamente. Porque el club. Estamos como estamos. Pero. Y si luego. Es un jugador de los mejores del mundo en su posición. ¿No creéis que puede sumar más? ¿Qué Ferran Torres? ¿Qué momento? La verdad que. Mira que a mí me gusta. Pero no está al nivel. Yo. Sinceramente. Me lo quedaría. Porque se lo merece. Lo hemos cedido. Ha demostrado. En esta sesión. Hacerlo muy bien. Y se merece. Volver. Para quedarse. Por lo cual. Hay muchas dudas ahora mismo. En el club. No saben que hacer. Si que se quede. O. Que se vaya. Si llega una super oferta por él. En fin. Yo creo que. En principio. La idea es que se quede. La idea es contar con él. Al final. Es un fondo de armario. Que podemos tener. Impresionante. Es un recurso de muchas garantías. Puede ser un revulsivo. Increíble. ¿Vale? Y creo que nos puede sumar muchísimo. Y de hecho. Hay muchos partidos. Que parece que si no está. Usman Dembélé. Como que falta desborde. Falta chispa. Y él nos la puede dar. ¿No? Pero también. Creo que si llega una oferta superior. A 20 millones. El Barça es posible que lo venda. El Barça es posible que lo venda. En fin. A ver qué sucede. Ahora por supuesto. Quiero saber. Vuestra opinión. Cómo lo veis. Qué os parece todo. Qué os parece lo de Gabi. Que el Bayern también lo quiere. Que el Chelsea también. Yo creo que no pasará nada. Yo pienso que finalmente. El Barça va a poder inscribirlo. ¿Vale? Pero es normal que los clubes. Estén ahí pendientes. Por si acaso. Es algo lógico. ¿No? En fin. Quiero que me dejéis todo en los comentarios. Que apoyéis este vídeo. Como siempre hacéis. Con un enorme like. Suscribiros. Y por supuesto. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.